¿Qué es el comienzo de torneo? 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 Principalmente porque él no tiene muchas experiencias de altura No sé lo que quiso decir, no tengo ni idea lo que quiso decir La verdad estoy tan preocupado con Alianza Que la verdad no estoy muy atento a lo que ocurre Pero bueno, creo que si es algo así Hay que sacar la importancia ¿Dónde ha jugado últimamente? ¿Qué es el comienzo de torneo? ¿Qué es el comienzo de torneo? Si, lo voy a ver